Y ya nos encontramos con el ingeniero Jorge González, presidente de NERSA, porque, bueno, uno de los temas centrales, el aumento en la tarifa de la luz, en el servicio, para explicar de dónde surge este incremento que mucha gente está viendo en la boleta. La gente se queja y tiene razón, es decir, han recibido una factura con un incremento sustancial, es decir, y si nos retrotraemos al último bimestre para no irnos más allá, es decir, el primero de diciembre y el primero de febrero, Camesa, que es la administradora del mercado energético de la República Argentina, decide aplicar por intrusión en la Secretaría de Energía de la Nación un 68%. Eso se está viendo reflejado en las facturas y a eso súmele el consumo estacional, que es decir, es el mayor que se da en el año, es decir, diciembre, enero, febrero, son los mayores consumos estacionales en el año, y a eso sumémosle que hubo un verano muy caluroso, muy seco, donde realmente las temperaturas fueron altas, sostenidas en el tiempo, entonces el usuario indudablemente usó la energía. Todo eso hizo el combo de que las facturas que están recibiendo indudablemente son excesivas y lo está sintiendo, por eso la razonabilidad de la queja. O sea, que este incremento viene a nivel nacional y se traslada, bueno, a cada provincia, lógicamente. A cada distribuidora del país se le ha trasladado este incremento y eso, consecuentemente, se ve reflejado en las facturas de energía. Es decir, la factura de energía, siempre lo digo, tiene tres componentes bien definidos, tiene el costo mayorista o el costo de generación, el costo de la distribuidora o el VAT, y después la otra, impuesto y cargo que siempre ha estado en esa matriz. Lo que hoy, indudablemente, hace crecer ostensiblemente el precio de la factura final es el incremento mayorista, que si vamos al último año y se incrementó un 162%, y si vamos los dos años que está este gobierno nacional, el 833%. Cuando se pagaba 107 pesos el megawatt hora, era un valor irrisorio que estaba muy sucediado, también pasara mil pesos o mil setenta, estamos en el otro extremo. Es decir, hay toda una banda que se podría haber trabajado con una gradualidad para ir que el usuario final, que en definitiva es que va pagando toda esta quita de subsidios a nivel nacional, no se le repercuta tan directamente, tan corto tiempo. El costo de la distribuidora, que sería lo de Nersa, ¿también se prevé que pueda aumentar? No, ha ido adecuándose de acuerdo a los valores de inflación. Es decir, nosotros tenemos ahí una fórmula donde indudablemente la inflación pega muy fuerte en los costos operativos. Es decir, nosotros trabajamos con los costos operativos que tienen que ver, por ejemplo, el año pasado el gasoil aumentó un 60%, los medidores un 77%, los cables cerca de un 80%. Es decir, hay toda una medida de inflación que nosotros tenemos que adecuar a nuestros costos operativos para brindar un buen servicio, porque en definitiva también nosotros tenemos que ser responsables en la calidad de servicio. Yo siempre digo que hay tres ejes para cuando uno habla de tarifa. Tiene que hablar de calidad de servicio, es decir, y hablando bien vulgar, es decir, que no se le corte la energía a usted y que si se le corta repararla rápidamente, eso es calidad de servicio. Inversiones, que tienen que ver para que haya esta mejor calidad de servicio y una tarifa razonable. Estos tres elementos tienen que coexistir para que se brinde un buen servicio. A nivel país se maneja una estadística que hay 30 horas de corte por usuario. Entre Ríos estamos entre 6 y 8 horas, o sea, un quinto de lo que pasa a nivel nacional. Nosotros estamos en un plan a 10 años que indudablemente, y hemos trabajado con todos los sectores productivos, con la universidad, es cooperativa, para que un servicio público esencial, como es la energía eléctrica, tiene que estar planificada, tiene que estar, como lo definió el gobernador, tiene que ser una política de Estado. Por eso un plan a 10 años que excede las gestiones del gobierno. Para que el usuario también sepa, en marzo, abril, mayo, no sé, en los próximos meses, ¿podría haber un nuevo aumento de la luz? En principio no está previsto, y si lo hubiera seguramente se va a analizar en función de estas consecuencias que ha traído el precio mayorista y que ha impactado ostensiblemente en los bolsillos de los entradianos. Insisto en el concepto que esto es política de Estado, no es política partidaria, y tenemos que trabajar con todos los sectores para llegar a una mejor conclusión y que el usuario reciba el mejor servicio posible. Jorge González, presidente de Enersa, y de esta manera nos vamos a la pausa en Telediario.